El escandaloso le contesta. Ahí está. Ahí está. Hasta que voy con esto. Super escandaloso. Ahí está. Vamos a quitarlo. Ahí están. Aquí está el escandaloso. No quiere ahora resongar. Hasta que lo oigo que resonga. ¡Órale! 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 Ahí está. Hasta que no se cotizó el pelado. ¡Hola! ¡Hola, escandaloso bonito! ¡Hola! Se está cotizando el día de hoy. ¡Órale! 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 Bueno, aquí les tengo con otro escandaloso que está aquí también resongando. Ahí los dejo con él. Saludos y bendiciones y mucho, mucho, mucho éxito aquí con todas estas. Miren. Miren.